Saludos a todos, yo soy Harry Roxy. En este video vamos a estar hablando de mis impresiones y favoritas luego de la preliminar del certamen Miss Universe Ecuador 2024, donde 25 candidatas moderaron en traje de baño y en traje de gala para convencer así al jurado de esta competencia y tener su lugar entre el grupo de semifinalistas en la final de Miss Universe Ecuador, primera edición celebrada por el concurso nacional de belleza que se realizará este domingo 8 de junio de 2024. Obviamente la ganadora de esta competencia de belleza representará al Ecuador en el certamen Miss Universe 2024 que se realizará en el último cuatrimestre de este año en México. Así que a continuación voy a estar hablando de mis favoritas, quiénes yo veo en el top 5, cuáles vestidos también me gustaron. Vamos a hablar de la preliminar de Miss Universe Ecuador ahora. Una de las que más me gustó en esta competencia preliminar fue la delegada de Guayas, que lució este vestido hermoso, que fue uno de mis favoritos, color azul. Esta niña daba una vibra de un certamen internacional. Sabemos que hay tres grandes favoritas, pero esta niña siento que podría estar en el top 5. Muy elegante, bellísima, lució espectacular en la pasarela, tanto en traje de baño como en traje de noche. También su caballera, me gustó muchísimo la delegada de Tunguragua, creo que así se menciona este estado, ciudad o departamento de Ecuador. Me gustó muchísimo, también lució súper elegante, súper alta, sofisticada con este traje color rosa, que no me encantó, no me mató, pero sí cumplió, estuvo bien, nada de feo, estuvo espectacular. También la delegada de Santo Domingo, me gustó muchísimo este traje rojo, algo que ya hemos visto en otros lugares. No es algo tampoco muy novedoso, pero me encantó su pasarela, es muy bella. Mientras la delegada de Región Central no fue un vestido que me encantó muchísimo, aunque el color sí puedo decir que me gustó, pero ella lució en pasarela. Siento que se ha lucido durante este concurso, también podría ser una fuerte candidata para el top 5. De hecho, estas cuatro candidatas son fuertes para el top 5, cualquiera de ellas podría estar. Pero si tengo que elegir a una de estas cuatro para el top 5, seguramente elijo a la delegada de Guayas, que para mí fue la sorpresa de esta competencia preliminar, no había visto mucho de ella. Y me gustó también Tunguragua, está por ahí coqueteando con el top 5. Así que vamos a ver qué va a estar pasando en la final. Claramente ya son las tres favoritas de este Miss Universe Ecuador por tener experiencia, por ser bellísimas y tener muchísimos fans y seguidores en las redes sociales. La primera de ellas, Miss Cañar, Catherine Spink, quien fue Miss Tierra 2016. Ella es abogada. Me gustó muchísimo su pasarela, muy coqueta, tanto en traje de baño como en traje de gala. Siento que lució súper bien. Ella va a ser top 3, debe ser top 5. Se lució, puede ser ganadora. También Miss Comunidad USA, Nadia Mejía, quien compitió en Miss California 2016 siendo finalista, siendo top 5. Lució muy bien. También están criticando las redes sociales su pasarela. A mí sí me gustó. Me gustó su pasarela calmada, elegante, sofisticada. Ojalá que en la final tenga un poco más de energía. Esta chica se ve muy internacional. Las tres se ven internacionales. El vestido de Nadia me gustó muchísimo. De hecho, los tres me encantaron. Están entre mis vestidos favoritos. En el próximo video voy a estar hablando de mis vestidos favoritos de esta competencia. Maratopi, quien es actriz, 29 años y también fue top 10 en Migran International 2019, celebrado en Venezuela. Lució súper bien. Me encantó su pasarela. El traje rosa le quedaba divino. El traje muy lindo. La capa también que llevaba le daba un toque de elegancia en el escenario. Lució súper. Una pasarela increíble. Estas tres mujeres son súper veteranas. Ellas definitivamente tienen que estar en el top 5. Diferentes estilos. Cada una con su pasarela propia. Con su esencia. Creo que las tres lucieron súper bien. Ya dije en otro video que cualquiera de ellas puede ganar. Y las tres podrían ser representantes del Ecuador en el Miss Universo en años venideros. Es triste en cierta parte que estas niñas estén compitiendo juntas porque son internacionales. No me decido por ninguna todavía. Creo que cada una tiene algo que me enamora. Pero en la noche final ya veremos qué pasará. Lo que puedo asegurar es que aquí está la corona del Miss Universe Ecuador 2020. Otras verdades que también siento que va a estar en el grupo de semifinalitas y son mis favoritas. El Galápagos quien tiene una dulzura sobre el escenario y una cabellera muy bonita. Me gustó. Ella podría coquetear con un top 5 o un top 10. La chica de Esmeralda. Una negra espectacular, imponente sobre el escenario. Me encantaron sus pasarelas y sus salidas. No me encantó su traje de gala. Siento que fue un poco más de lo mismo. Sin embargo, me gustó. Esta niña podría ser el top 10. Los Ríos. No me encantó su vestido. Pero ella es bellísima y se lució sobre el escenario. También debería estar en el cuadro de semifinalista. El Reyón Central utilizó un vestido negro al igual que Los Ríos. Pero este fue muy sexy y muy atrevido para mí. Muy arriesgado. No me encantó su vestido. Sin embargo, ella es bellísima. Como todas las candidatas que he mencionado. Y tiene un porte y una pasarela increíble. También siento que debería estar en el cuadro de semifinalista. La delegada también de Bolívar. También se lució con este vestido rojo. Que me dio el aire un poco al de Antioquía. Que utilizó en Miss Universe Colombia 2024. Esta niña también es bellísima. Y debe estar en el cuadro de semifinalista. Dale like a este video. Comparte también el video, por favor. Para que lleguen a más personas. Comenta quién es tu favorita. Quién es tu top 5. Para ganar este certamen del Miss Universe Ecuador 2024. Que como dije, la final se celebrará este domingo 8 de junio. Te gustan Miss Guayaquil. Miss Comunidad USA. Miss Cañar. Miss Guayas. Miss Galápagos. Miss Esmeralda. Miss Bolívar. Comenta quién es tu favorita. Tu top 5. Tu top 10. Y por favor, dale like a este video. Otra vez te digo. Suscríbete a este cuenta si no te has suscrito. Para seguir opinando y analizando los concursos de belleza. Esto fue Harry Rocks. Hablando de la preliminar de Miss Universe Ecuador 2024. No te pierdas el próximo video. Donde voy a estar hablando de mis vestidos favoritos. Y los que no me gustaron de esta preliminar. Voy a estar publicando después de este. Será hasta la próxima. Chao.